En la madrugada del 9 de abril de 2022, una inquietante imagen comenzó a circular en las redes sociales. La fotografía mostraba a una joven de pie, sola al borde de la carretera que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León, México. Vestía un top blanco, pantalones sueltos color café, zapatillas con verse negras y su cabello suelto. A los pies de la imagen, un mensaje inquietante decía, si es real. Nadie imaginaba en ese momento que esta imagen se convertiría en el centro de una tormenta mediática, que captaría la atención internacional. La joven de la foto era Devani Escobar, una estudiante de derecho de 18 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La noche anterior, había salido a divertirse con dos amigas, Sarai e Ivone. Las tres se dirigieron a una fiesta en el centro de San Nicolás de los Garza, pero al llegar a la primera parada, encontraron la puerta cerrada. Decidieron cambiar de rumbo, y acudieron a otra reunión en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. A la 1 y 20 de la madrugada, las cámaras de seguridad, captaron a Devani descendiendo de un taxi junto a Sarai. Aunque todo parecía normal, el destino tomó un giro oscuro esa noche. A las 3 y 45 de la madrugada, una cámara de vigilancia captó a Devani corriendo fuera de la fiesta, perseguida por un joven que intentaba detenerla. Después de una breve confrontación, Devani decidió marcharse sola. A las 3 y 55, el mismo taxi que las había llevado a la fiesta, fue captado recogiendo nuevamente a Devani. Sin embargo, algo había cambiado. El conductor del taxi afirmó que la joven comenzó a comportarse de manera agresiva, y después de una breve discusión, Devani decidió bajar del vehículo en la carretera, donde se tomó la fotografía que luego se viralizó. Las amigas de Devani, al enterarse de que ella había sido dejada sola en la carretera, intentaron contactar a sus padres y al conductor del taxi. Sin embargo, la comunicación se interrumpió a las 5 y 16 de la madrugada. Desde ese momento, nadie supo nada más de ella. El caso de Devani, se convirtió en una búsqueda desesperada. Durante los siguientes días, la incertidumbre creció. Se ofreció una recompensa, se revisaron grabaciones de seguridad, y se realizaron búsquedas intensivas en la zona. Pero fue hasta el 21 de abril que la historia dio un giro aterrador. Un equipo de rescate encontró un cuerpo dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, un lugar ya revisado varias veces durante la investigación. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue identificado como el de Devani Escobar. La tragedia dejó a todos con más preguntas que respuestas. Las circunstancias de su muerte, la falta de señales de violencia evidentes, y las inconsistencias en las versiones oficiales, generaron una ola de indignación y sospechas. Se habló de la posibilidad de un accidente, pero las circunstancias no cuadraban. ¿Cómo había terminado Devani en esa cisterna? ¿Por qué no se había detectado su presencia antes? ¿Qué había sucedido realmente después de que la joven decidiera dejar la fiesta y el taxi? El caso de Devani Escobar, no solo reveló los peligros que enfrentan las mujeres jóvenes en México, sino también las profundas fallas en las investigaciones de desapariciones. La tragedia de Devani, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad. Una historia que, a pesar de las muchas preguntas sin respuesta, sigue resonando en la conciencia colectiva. Lo que Juan David Cuellar nunca imaginó, es que esa noche su vida cambiaría para siempre. Al ser señalado por las imágenes, su nombre quedó manchado por la sospecha y la duda. Sin embargo en la entrevista él insistió en su inocencia, explicando que solo intentó ayudar a Devani, ofreciéndole cargar su teléfono para que pudiera contactar a sus padres. A pesar de sus declaraciones, la opinión pública ya había dictado sentencia, y Cuellar se convirtió en una figura central en la tormenta mediática que se desataba. Las autoridades, presionadas por la cobertura del caso, continuaron con la investigación, pero los resultados seguían siendo insuficientes para arrojar luz sobre lo que realmente sucedió esa madrugada. Cada nueva pista parecía más confusa que la anterior, y las versiones de los hechos variaban conforme avanzaban los días. Finalmente, tras una exhaustiva búsqueda de justicia por parte de la familia de Devani, y una segunda necropsia independiente, se revelaron detalles que contradijeron la versión oficial. Según este nuevo informe, el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia previos a su caída en la cisterna, incluyendo contusiones que no coincidían con un accidente. Este giro en la narrativa dejó a la sociedad mexicana en estado de shock. ¿Cómo era posible que una joven que solo quería disfrutar de una noche con amigas terminara de manera tan trágica? La historia de Devani, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad, y la violencia de género en México. Recordándonos que detrás de cada caso de desaparición, hay una vida truncada, y una familia devastada. El clamor por justicia no cesó, y la presión sobre las autoridades aumentó. Las inconsistencias y la falta de claridad en la investigación original, llevaron a un reexamen de todas las pruebas. Sin embargo, la verdad seguía eludiendo a todos, mientras las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió esa noche seguían creciendo. A continuación, vamos a compartirles la conversación entre el conductor y las chicas vía WhatsApp. El conductor de la aplicación les manifiesta a las amigas de Devani que no puede controlarla, ni mucho menos obligarla a subir al auto, puesto que podría meterse en serios problemas. Y es ahí donde le toma la foto que se viralizó, y se convirtió en el símbolo de este caso. Se bajó y no quiere irse, yo nada más te aviso para que se apaga. Jo, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, y pues a lo mejor le dije que se bajara, pero ya nada más te aviso para que vengan por ella, porque estaba muy agresiva. Le dije que me iba a pasar el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que se iba a bajar a la verga y no sé qué, y se bajó. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla así a la fuerza, porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces, pues a lo mejor me retiré de ahí. Pues vengan por ella, porque neta que está grave. Anda grave y no voy a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel, no sé qué, y a lo mejor no me quiero meter en problemas. Yo ya vengo, pues ya yo ando trabajando, y pues ya la dejé ahí. Y pues yo pienso, opino, que no se han gacho si vengan por ella, porque, pues, venía con ustedes y, sí, la verdad, anda muy mal. Yo la iba a llevar a su casa, pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar de que, pues, llegar a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que, pues, no sé, yo la emborraché o así. Pero, y más porque, pues, no traía la aplicación. Pero aún así, como que ahora la quería llevar, pero, pues, no se dejó. Entonces, pues, ya no pude hacer nada yo. No, no sé, se quedó ahí afuera de la quinta y luego caminó hacia la carretera, fue donde le tomé la foto. Pero, pues, ya no la puedo agarrar, yo no la pude agarrar ahí porque, pues, o sea, no puedo forzarla a que se suba, porque si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella o no sé. No, en la quinta, ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes, ahí la dejé yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero, ¿qué le dieron o qué? Porque andaba como si estuviera drogada. ¿Qué le dieron o qué? ¿Se metió o qué? Pues, no, pero me quisieron aventar la paleta a mí. Y, pues, traté de ayudarla, pero no, no se dejó. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Si tiene el número de su mamá, de alguien conozca. Si tiene el número de alguien que la conozca o así, avísale porque, quién sabe quién la iba a subir o con quién se haya ido. Yo le dije que le marcaba a su mamá y no quiso marcarle, no traía pila. Y luego le dije que lo cargara y dijo que no, que le valía verga y no sé qué. Ya no pudo hacer nada, digo. Puedo te pedir el número de su mamá, pero pues no. Apenas que vayan a su casa y le comenten porque, pues no sé qué onda. Oye, igual, y si llega a su casa, o sabes, ya mañana veía, me avisas, porque neta que me quedé con el remordimiento de conciencia, pero no pude hacer nada, o sea, no pude hacer nada así por ella de que, de llevarla, que es la idea. Este, ya sí sabe de que ya está en su casa, pero ya nada más me avisas. A pesar de todos los esfuerzos, el misterio de la muerte de Devani Escobar persiste. Lo que comenzó como una imagen inquietante compartida en redes sociales, se transformó en una tragedia que capturó la atención internacional y reveló las profundas fallas en el sistema de justicia. Pero más allá de la controversia y el sensacionalismo, permanece el dolor inextinguible de una familia que perdió a su hija y sigue esperando respuestas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este review relacionado con el caso de la señorita Devani Susana Escobar Bazaldua en Monterrey, México. Muchas gracias por su tiempo. Nos veremos pronto. Por lo tanto, antes de despedirnos, queremos invitarlos cordialmente a ver el siguiente vídeo, tal como lo indica el emoji de la manito. ¡Suscríbete al canal!